...de una zona que tiene también mucho tránsito. Estamos ubicados sobre Juan José Paso y el Corredor del Oeste, justo en la rotonda que une Luján de Cuyo con el departamento de Cruz. Y vamos a hablar brevemente con el administrador de Vialidad Provincial, con Osvaldo Romagnoli, a quien ya tengo aquí a mi lado. Bueno, muchas gracias por atendernos. Una obra que realmente va a generar complicaciones de tránsito, pero hay que tener paciencia porque no va a haber corte total. Sí, correcto. La obra genera alguna dificultad porque el tránsito es intenso, está muy cargado, pero si no lo interveníamos en este periodo, después la vida útil de alguna manera se iba a comprometer. Entonces es un periodo de transición, pero seguramente la habilitación cuando termine va a mejorar las condiciones de tránsito, sobre todo por la información de la demarcación. ¿Qué tareas se van a realizar concretamente para que lo tengan en cuenta los mendocinos? Lo que inicialmente se ha concluido es la parte de sellado, limpieza, el reclamado, que sería la reposición de un asfalto degradado, y en minutos arranca lo que sería el carpetín de microalumerado, que es una cubierta de 9 milímetros que deja nuevo todo lo que es la superficie y corrige la rugosidad. Finalmente viene una etapa de marcación, ejes laterales y anticipación de curvas por instrucción, que es lo que va a generar una información, digamos, más clara y que pueda anticiparse el conductor de la llegada de la rotonda. Lo que estaba observando en esta zona, administrador, es que quizás la variante que le conviene más a los conductores es tomar por la circunvalación de calle Perón, ¿no? Más hacia el oeste de donde estamos ubicados. Absolutamente, calle Perón les va a permitir descomprimir y va a, digamos, destruir mejor lo que es una zona que va a estar comprometida durante el proceso de obra. Sí aclaramos que está organizado para que la interrupción no sea total, sino que va a ser por calzadas y va a ser en forma intermitente, porque este sistema, esta tecnología, te permite colocar, madurar el asfalto y habilitarlo. Y después la pintura se va a hacer con el corrimiento del tránsito atrás, así que tampoco se va a cortar. Le pregunto, ¿la extensión total, cuánto va a durar la obra y si tiene el monto de inversión? Sí, en metro estamos hablando de 6.900 metros por mano. El monto total en la provincia estamos hablando de 365 millones y puntualmente este tramo de Carola Rolenzini hasta la ruta 82, que ya la estamos ejecutando, obviamente, estamos en el orden de los 126 millones. ¿Cuánto va a durar el trabajo en total? Aproximadamente 15 días en este tramo. Administrador, muchas gracias. No, un placer, al contrario. Bueno, hasta allí la palabra del administrador de Vialidad Provincial. Sí, hablábamos con Osvaldo Romagnoli desde aquí, desde la rotonda que une Luján de Cuyo con el departamento de Goecruz. Sí, hablábamos con Osvaldo Romagnoli desde aquí, desde aquí. Sí, hablábamos con Osvaldo Romagnoli desde aquí,